Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Sura, es una compañía holding multilatina, con más de 67 años de experiencia en el mercado. Nuestras principales inversiones se encuentran en empresas líderes de los sectores de servicios financieros, seguros, seguridad social, pensiones y servicios complementarios. Contamos además con importantes inversiones de portafolio en los sectores de alimentos, cementos y energía. Estamos convencidos que una de las claves de la vida es tener buenas compañías. Por eso, en Grupo Sura, invertimos en ellas. Buenas compañías son las que crecen a tu lado. Durante los últimos 10 años, multiplicamos 31 veces el precio de nuestras acciones ordinarias y 37 veces nuestro patrimonio. En este mismo periodo, el crecimiento anual de la utilidad neta fue del 36%. La focalización de nuestro portafolio, la claridad en la estrategia y la gestión ética de los negocios han sido la clave para entregar sólidos resultados. Cifras que avalan una gestión responsable y un futuro promisorio. Un futuro del que queremos que tú hagas parte. Buenas compañías son las que comparten su experiencia contigo. Por eso, invertimos en empresas líderes en sus mercados. Compañías que se han fortalecido al lado de los colombianos, construyendo futuro junto a ellos. Buenas compañías son aquellas que te brindan confianza. Nuestros actuales y futuros accionistas confían en una gestión centrada en sólidos principios y en nuestras inversiones en compañías con potencial de crecimiento, que se preocupan por el desarrollo de su entorno y por ofrecer condiciones laborales óptimas. Compañías que se rigen por códigos de buen gobierno corporativo y que están comprometidas con la gestión sostenible de los negocios.